Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Familia, pues hay que celebrar la vida. Cada día que Dios nos regale, vivirlo con felicidad, con amor, con plenitud, con gozo, con mucho agradecimiento y sobre todo, familia, haciendo que las cosas sucedan. Somos unas personas que vivimos con conciencia, pero esa conciencia a veces se nos olvida que la tenemos y nos dejamos guiar por los instintos. Y esto es todos los días de anteponer la conciencia para comer, para amar, para vivir, para gastar el dinero. Para ganar el dinero, para todo en la vida hay que anteponer la conciencia, porque es como nos habla el Espíritu Santo, a través de la conciencia. Y hay que saberle escuchar para que nos den la guía para poder transitar en esta vida con mucha felicidad y con mucho gozo. Familia, pues les amo con todo mi corazón y vamos a comenzar a cocinar cosas deliciosas. Porque usted quiere hacer un rico desayuno, pues ¿qué le parece si hacemos los famosos huevos tirados? Sí, familia, en Veracruz hacemos huevos riquísimos. Y estos huevos son huevos tirados que llevan sus frijolitos negros, pero lojamente es un pedacito de chorizo asado. Mire, ya estoy acá asando el chorizo, vamos a ponerle su plátano macho doradito, que también ya lo estamos dorando. Todo está sucediendo para comer rico. Anote los ingredientes porque créame que esta receta le va a fascinar. Adelante. Los ingredientes para preparar y cocinar los huevos tirados son Una y media taza de frijoles negros molidos Seis huevos Tres cucharadas De manteca de puerco Sal al gusto Y para complementar y servir Un plátano macho frito Tres rebanadas de queso panela asado Un trozo de chorizo asado Rebanadas de pan francés Y tortillas de harina Familia, pues, es comer, desayunar bien rico unos huevitos tirados Y esto, pues, desde Veracruz para el mundo entero Le es realmente riquísimo Sí, señor, desde Veracruz para el mundo entero Estos huevitos tirados que son Deliciosos, suculentos Y lo que le sigue Pues, mire, aquí estoy poniendo tantita manteca de puerco Para guisar nuestros huevitos Que es como se guisan normalmente estos huevitos ricos Y vea lo que vamos a hacer en los huevitos Voy a poner en la manteca de puerco Voy a poner los frijolitos ¿Sí? Miren, los voy a hacer como los hacían las abuelitas ¿Sí? Aquí en un ladito ponían los frijoles Cheque el dato A que vayan dorando Y del otro lado ponían los huevitos Fíjese la técnica, ¿eh? Esta no se la sabía De un lado van los frijoles Dorándose, ya están molidos Le voy a poner la salecita Y del otro lado van los huevitos Entonces, ahí ahorita vamos a hacer la magia De estos huevitos tirados Aquí vamos meneando los frijolitos Que se vayan calentando rico Que se vayan Ahora sí Que Sofriendo con tantito aceite Ya los frijoles ya tenían su salecita Los huevos ya le pusimos la sal Pero cheque Ahora los huevos le vamos a dar una picadita en la yema Y vamos a comenzar a hacer esto Porque no queremos huevos batidos Estos son los famosos huevos tirados Pero no se la sabía de que todo se hace en un solo sartén Así, dividido Vamos a dejar que se sigan sofriendo los huevitos Que siga cocinándose todo Y ahorita vamos a hacer la magia de mezclarlos Por otro lado, en el sartén Cheque usted en el comal Lo que tengo es el trozo de chorizo seco Que ya doramos por afuera Pero ahora lo voy a cortar en rebanadas O hay lugares que lo sirven entero El queso panela Ya lo tenemos también sofriéndose Entonces aquí es cuestión de decisión Como lo quiere usted poner Y bueno, hay lugares donde lo hacen Todo con manteca de puerco Los plátanos los meten a freír también Manteca de puerco Y el chorizo pues ya tiene su manteca de puerco Véngase por acá Porque aquí está la técnica Para los huevitos tirados Miren Aquí seguimos haciendo Los frijolitos ya están listos de un lado Y aquí seguimos haciendo los huevitos Por otro lado Porque aquí ahorita le voy a decir La magia de cómo se hacen los huevos tirados Ya le pusimos Esto va con manteca de puerco definitivamente Entonces es únicamente que los huevos Vayan calentándose todo rico Déjenme voltear los plátanos El queso Aquí está Miren nomás Qué chulada Quesito asado El plátano Ya está frito Y el chorizo Ahí sigue soltando Su sabor Miren Aquí vamos Ya quedaron los huevos Miren Aquí va la magia muchachos Ahí está el huevo ya listo Ahora los huevitos tirados Una vez que los huevos están listos Ahora sí mezclamos Los huevos con los frijoles ¿Qué tal? Ándele Esta no se la sabían ¿Verdad? Para que no se batan los huevos Listo Ahí quedó Los huevos tirados Deliciosos Porque los huevos tirados Se hacen con los frijoles Bien refritos Frijol negro Y los huevitos guisados Listo Ahí está Esto que es Delicioso Pero definitivamente Pues la mantequita de puerco Le da ese sabor ¿Con qué van a querer muchachos? Porque en algunos lados Se sirven Con tortillita de harina Y en otros lados Se sirve con Pan francés Ustedes me dicen De harina Por supuesto No se equivocaron Dijo De harina con chorizo ¿Verdad? Harina con chorizo Miren Y estos huevitos tirados Muchachos Es típico que se sirven Así como enrolladitos Ahí va Chequen el dato ¿A poco no es un desayuno Maravilloso? Y la forma De prepararlos Pues ya Se las compartí Para que ustedes También Lo pongan en práctica En casita Listo Ahí está Ahora ¿Qué le vamos a poner? Pues El trozo Un trocito de chorizo Dos trocitos de chorizo Los que ustedes quieran O también Chorizito así Rebanado Rico Regularmente va Le digo Con chorizo seco El chorizo El famoso chorizo seco Chorizo deshidratado Como usted le conozca Aquí está Luego Vamos a poner El plátano frito Qué rico ¿Verdad muchachos? Es verdaderamente Delicioso Y suculento Comer esto Es Ya les decía Desde Veracruz Para el mundo entero Sí señor Y luego Unas rebanaditas De queso panela Asado ¿Se les antojó muchachos? Sí Qué cosa tan maravillosa Miren nomás Ahí está familia Y lógico La tortillita de harina Lista Calientita Deliciosa Para saborearnos De estos huevitos tirados Pues hay con su permiso Muchachos Ya calenté la de harina Dijo Jerónimo No se va a desperdiciar Por supuesto que no Le vamos a poner El huevito rico Y delicioso Los huevitos tirados Le pondré queso Muchachos No me veré mal Si le pongo queso No Quesito panela adentro Ahí está ¿A poco no es cierto Que ya todo el mundo Se le hizo agua a la boca Por supuesto Familia ¿Mandé? Sí cierro Pues mira Si no cierro el taco Sigue abierto Pues es mucho mejor Déjenme le doy Soplada uno Soplada dos Y soplada tres Listo Ahí vamos Una Dos Tres Fue Esta que quema Esta que arde La clave está caliente Está caliente Está encendido Esta que quema Esta que quema Esta que arde La clave Esta caliente Se acompague ¡Mmm, mmm, 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 familia, es una maravilla comer este taquito, ¿saben qué me faltó? Los pedacitos de chorizo, mmm, familia, vamos a bailar, ¿le parece? Por lo pronto nos ponemos con una buena actitud a disfrutar la vida, agradecemos a Dios que estamos viviendo este día maravilloso y hacemos que las cosas sucedan a través del baile, de una sonrisa y de una mirada tierna adelante. Bueno, familia, pues con toda la actitud seguimos aquí en la cocina haciendo que las cosas sucedan, pero ahí les va el primer chiste porque, ah, cómo me encantó y cómo me reí, que estaba una pisa en el cementerio de pisas, en el panteón de las pisas, y estaba la pisa llora y llora, y lloraba y lloraba, total que la ve otra pisa y le dice, manita, ¿qué te pasó? Dice, es familiar. Dijo, no, era mediana, pero me caía muy bien. Está bonito, ¿verdad? Para que se lo cuente a los nietos, familia, y a todos los niños que están con las abuelitas, pues para que se diviertan mucho con nosotros. Oiga, pues llegó el momento, aparte del chiste de ponernos felices porque vamos a comer pescado, y cuando comemos pescado, recuerde que es una carne blanca que debemos de intercalar. Dicen los especialistas en el tema que dos días de la semana o tres días de la semana comer carnes rojas, dos o tres días de la semana comer carnes blancas, y de preferencia uno o dos días no comer carnes, comer proteínas vegetales o comer más frutas, más verduras, más granos, pero dejar descansar el cuerpo de carne. Entonces, pues vamos a comer hoy carne blanca, que es la carne de pescado, que es deliciosa, pero aparte es una fuente de omegas, de nutrientes, de fibras, y lógicamente nos cae muy bien porque la digerimos muy rápido. Y lo vamos a hacer empapelado en una salsa de cerveza que nos va a quedar riquísimo. ¿Qué le parece? Y vamos y vemos los ingredientes para que usted también lo pueda cocinar en casita adelante. Los ingredientes para cocinar el filete de pescado en salsa de cerveza son cuatro filetes de pescado, media barra de mantequilla, tres cucharadas de mayonesa, una cucharada de mostaza, una cucharada de paprika, media cucharada de ajo en polvo, media cucharada de cebolla en polvo, medio limón amarillo, sal al gusto, dos pliegos de papel aluminio, cuatro hojas de plátano, y para la salsa vamos a utilizar 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, dos dientes de ajo rallados, tres cucharadas de aceite, un pimiento morrón rojo asado, un chile poblano asado, media taza de cerveza, media cucharada de pimienta quebrada, sal al gusto, y para complementar y servir, tortillas de maíz amarilla. Familia en Elizondo, como todos los días, tenemos los mejores productos de la mejor calidad, al mejor precio y con el mejor crédito. ¿Qué está esperando? Véngase con toda la familia Elizondo y surta lo grande. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted compre puede diferir sus pagos hasta 64 semanas. Y bueno, ya que tiene su crédito Elizondo, lo va a disfrutar al máximo, porque tiene muchísimos beneficios. Pero uno de los grandes beneficios es que usted puede accesar a préstamos personales de una manera fácil y rápida y segura. Así que si tiene una eventualidad, pues vaya a Elizondo y tramite su crédito personal. Pero si usted su carro no lo tiene con seguro, también lo puede asegurar con su crédito Elizondo. Así que ya lo sabe, venga y disfrute de todos los beneficios que tenemos en Elizondo para usted y para toda la familia. Y si todavía no tiene su crédito, ¿qué está esperando? Le estamos esperando en cualquiera de nuestras sucursales para tramitárselo hoy mismo. Elizondo, verdaderos precios que conviene. Le vamos a poner tantitas, un, dos, tres cucharitas de aceite. Recuerde, todo con equilibrio y moderación, nada con excesos. Ahí vamos a poner ahora la cebollita, bien picadita, finita, chiquita, bonita. Muchachos, ¿saben qué? No hemos bailado y algo me faltaba. Yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? Pues, ¿con qué vamos a cocinar? Con el amor, muchachos. Quiero que me vuelva a llorar. Levante los brazos y dígale a Dios, aquí está tu hijo amado, haz en mí tu santa voluntad. Lo que tú decidas, estoy listo para aceptarlo y vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Sigue poniendo amor en demasía en mi corazón para poderlo regalar al mundo entero. Reclame lo que nos pertenece, familia. Amor es el principal ingrediente, no nada más para cocinar, para todo en la vida. Miren, la cebollita, ya le pusimos aquí la dotación de amor. La cebollita bien picada, el ajo rallado, que vaya dorando bien rico. Luego vamos a poner un chile poblano asado, también delicioso. Es una salsita bien deliciosa, que no pica, porque el poblano a veces sí nos sale picoso, pero es muy, muy raro que salga picoso. Lo vamos a asar, le quitamos el pellejito, le quitamos las semillitas, el rabo y nos va a quedar bien bueno. Ahí está, lo vamos a dorar. Luego lo que vamos a poner igual es un pimiento morrón rojo asado, que también le quitamos el pellejito, las semillas y lo vamos a asar, que nos quede bien bueno. Todo con amor, recuerde, no hay pierde. Vamos a comer rico, porque estamos guisando con mucho amor y con mucho cariño. No puede faltar la pimientita, ahí está. Y ahora vamos a poner, ya que pusimos, le digo, no tiene nada de picante extremo, ni mucho menos el tomate picadito, a que también se dore tantito. Es una salsita bien rica, bien deliciosa. Esta salsita, hasta para unos huevos estrellados, que se pegó, dijo, realmente delicioso. Así que, si se le antoja hacer esta salsita para un desayuno, para cualquier tipo de tacos, le va a quedar bien bueno. Jerónimo, le quiero poner picante, pues póngale un chile serrano, póngale un cherremolita, póngale chile de árbol, el que usted quiera. Y ahora, familia, ya que esto sucedió, lo que vamos a hacer, poner la cerveza. Ya, qué rico sabor le da. Recuerde que el alcohol se va a evaporar, no vamos a emborrachar a nadie, ni mucho menos. Y en este punto, lo que vamos a hacer es taparla y dejarla que vaya cocinándose bien deliciosa. Así, a gusto, no tenemos prisa, todo con calma y vamos a cocinar algo delicioso. Pues ahora vamos a hacer un aderezo para nuestro filete de pescado, que nos va a quedar bien rico. Lo primero que vamos a poner en el recipiente, tantita mantequilla, vamos a poner tantita mayonesa, vamos a ponerle tantita mostaza, aquí está. Le vamos a poner tantita pimienta, luego le vamos a poner el jugo de un limón amarillo. El limón amarillo siempre nos saboriza muy diferente al limón verde. No hay limón amarillo en casita, póngale limón verde, no pasa nada. Déjeme mezclar esto y luego lo que le voy a poner, déjeme, esto sí no va a salirse, es el ajo en polvo, la cebollita en polvo, que se pega por lo frío y lo húmedo del clima y vamos a poner la cucharita de paprika. Déjeme limpiar los dedos y vamos a hacer un aderezo bien rico. Este aderezo, miren, es para nuestros filetes de pescado, imagínense lo rico que nos van a quedar. Estoy meneándole con una brochita para que se haga el aderezo rico. Lo vamos a poner en abundancia en nuestro filete de pescado por los dos lados para empapelarlo y es como lo vamos a cocinar. Miren, ahí quedó el aderezo delicioso, es un aderezo muy rico. Voy a traer las hojas de papel aluminio, pero mucho ojo, regularmente ponemos el filete de pescado en puro aluminio, el filete de pescado se va a contaminar con aluminio y nos vamos a comer el aluminio que no va a salir del cuerpo. Luego vienen múltiples enfermedades y entonces no queremos que nuestra sagrada comida toque el papel aluminio. Por eso vamos a poner una hoja de plátano asada. Jerónimo, no tengo hojas de plátano ni voy a salir a comprar hojas de plátano. Perfecto, así por las buenas no le ponga hoja de plátano. Si tiene lechuga, entonces ponga a coser una hojita de lechuga y lógico le pone en lugar de ya cocida la hoja de lechuga, en lugar de hoja de plátano le pone la hoja de lechuga y de esa manera pues no va a contaminar su pescado con el aluminio. Mire, aquí le estoy poniendo por un lado al filete de pescado este aderezo que es delicioso para empapelarlo y luego cheque esto, lo pongo para abajo y luego le vamos a poner más por la parte de arriba para que quede bien aderezado. Recuerda que ya tiene todo, ya no le falta nada. Entonces es únicamente ponerlo así y yo pongo de dos en dos. Listo, ponemos otro. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Listo, esto está perfecto. A este otro le ponemos de nueva cuenta. Hacer la comida en casa, recuerde, es fácil cuando tenemos las recetas, cuando tenemos la voluntad de querer hacer la comida sana y saludable y cuando tenemos verdaderamente el amor por querer alimentar y nutrir nuestro cuerpo y el de la familia. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, entonces manos a la obra. Este mundo nos requiere como seres amorosos, pero seres responsables de hacer que las cosas sucedan, familia. Entonces no le dé pereza, no le dé enojo porque está cocinando para usted y para su sagrada familia. Hágalo con mucho amor, hágalo con mucho cariño y con mucho agradecimiento a Dios que nos volvió a compartir alimentos, que tenemos la conciencia y que tenemos la salud y un cuerpo sano. Si usted en casa tiene un enfermito, trátelo con amor, trátelo con cariño, porque el día de mañana, así como tratemos, nos van a tratar. Entonces hágalo con mucho amor, yo sé, no es fácil, pero a final de cuentas, cuando lo hacemos con amor, Dios nos da la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para poderlo hacer. Mire cómo arropé el pescado, cheque el dato, con la hoja de plátano, así con apapachaditas, bonitos, con cariño. Y luego vamos a doblar el papel aluminio para hacer como una canastita y ponerlo en el comar. Cheque qué fácil, qué rico y con este aderezo que le pusimos, por supuesto que va a quedar deliciosamente rico. Recuerde que la hoja de plátano tiene que estar asadita para que sea maleable. Ahí están y como decía mi madre, siempre échale la persinada a todo lo que va a cocinar para que le quede bien rico. Me esperan por favor, miren, en un comal lo que va a hacer, ya voy a sacar estos, ándale, te vas a quemar Jerónimo. Ahí están, ponemos los pedacitos de papel, esto es un comal con tapa, lo vamos a tapar y ahora ya nada más lo voy a servir y le vamos a poner la salsita en la parte de arriba. ¿Qué tal muchachos? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, que ya no me hagan viscos porque más me trabo, entre más me correteen, miren qué bonito queda el paquete y esto usted lo puede servir. Qué bonito muchachos, ándale, sigue bien caliente, ahí va, pues dijo que quería si lo sacaste de ahí, miren, ahí voy, no hombre, no se va a caer. Vean qué bonito, le dobla usted la hoja, cuando tenga tiempo y alguien no le esté correteando, usted va a poder doblar la hoja, bonito, ¿verdad? Yo ya no la pude doblar, pero lo que vamos a poner ahora en la parte de arriba es la salsita, chequen esto muchachos. Es todo familia, lo acompaña con un arrocito blanco y le va a quedar exquisito o lo puede servir en taquitos y es verdaderamente un manjar. Vamos a bailar y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo. Adelante con la música. Familia, pues llegó el momento de que usted ponga una sonrisa en su casa, que tenga agradecimiento, que todo lo perdone, que nada juzgue y que todo lo acepte. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa formación que es a través de la fe que profesamos, es maravilloso. Me amo, me respeto, me quiero, me acepto como soy. No pretendo cambiar nada de nadie, todo lo acepto. Le doy la bienvenida al cambio. Yo tengo una mirada tierna para mi prójimo, una sonrisa amplia y tengo el corazón lleno de amor para regalarlo al mundo entero. Ahí es donde está la felicidad absoluta y única que existe en este universo. Todo lo material es parte de la felicidad, pero no es la felicidad. La felicidad, recuerde, que no está en el tener, sino en el ser. Y cuando yo valoro lo que soy y lo que tengo y me doy cuenta que tengo a Dios en mi corazón, todo lo tengo porque tengo la paz. Familia, pues con esa filosofía de vida nos vamos a comenzar a divertir con unas ricas albóndigas que son deliciosas. Son de papa, familia, bien sencillitas. Las vamos a rellenar de queso y va a ver qué sencillas. Luego le ponemos una salsita italiana y ¿quién te pegó, papá? Realmente suculentas. ¿Qué le parece? Si vamos y vemos los ingredientes y usted las disfruta junto conmigo. Adelante. Los ingredientes para preparar las albóndigas de papa son... Cuatro tazas de puré de papa. Cuatro huevos. Doce cubos de queso manchego. Un tercio de taza de puré de papa en hojuelas. Sal al gusto. Y para el empanizado vamos a utilizar una taza de harina de trigo. Para freír, una taza de aceite y una barra de mantequilla. Y para complementar y servir, salsa para espagueti, queso parmesano y hojas de perejil. Familia, pues esta es una receta de restaurante gourmet, que son carísimas estas famosas albóndigas. Y dices, para estas albóndigas yo las hago en la casa y me compro otra cosa en el restaurante. Exactamente, felicidades, porque decía mi padre, a los restaurantes hay que ir a comer lo que no se puede preparar en casa. Cosas exóticas o cosas que no consigue uno. Y en casa pues vamos a comer lo que es sencillito de preparar y que no tiene mayor ciencia. Por eso me voy a dar a la tarea de compartirle a usted una receta riquísima. Mire, el secreto es que en el aceite donde voy a freír las albóndigas estoy poniendo mantequilla. Y esto, pues lógico, para que la papa con la mantequilla es una chulada y agarra un sabor delicioso. Luego, cheque lo que voy a poner. Vamos a poner, para hacer el empanizado, una taza de harina. Aquí estamos. Y en la harina lo que voy a poner es un tantito de sal. Ahora vamos a hacer nuestras albóndigas. Cheque qué cosa tan buena. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Voy a preparar la mitad, familia. Vamos a poner el puré de papa, que está bien apachurradito. Vamos a ponerle un huevo, los huevos. Ahí está. Y luego vamos a mezclar. Ya tenemos la salecita. Vamos a ponerle la salecita. Aquí vamos. Un puré de papa. Como normalmente lo hacemos en casita. Va a ver qué sencillito. Oiga, muchachos, nomás me puse un guante y el otro. ¿Cómo voy a hacer las albóndigas? ¿Me ayudas, Gamaliel, por favor? Porque nada más ahí estamos. Haz de cuenta que voy a hacer una operación. Vamos a operar al homi-homi. Ahí está. Listo, familia. Y luego, importante, el puré, las hojuelas de puré de papa. ¿Qué es el puré de papa? Me paso un poquito más, Gamaliel, un poquito más de puré de papa. Es el que venden ya en hojuelas, que venden en el supermercado, es el que vamos a comprar. Y esto para que nos ayude a ligar. A final de cuentas es papa, papa procesada, no es natural. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es darle textura justo con esa papa, que es la que tenemos que tener lista. Aquí vamos a poner un tantito más, nada más para que me dé textura, con las famosas hojuelas de puré de papa. Aquí vamos, cheque cómo vamos a hacer una masita sólida. Y esto pues va a tener un sabor maravillosamente rico, las famosas albóndigas de papa que no tienen mayor ciencia prepararlas en casa. Listo, ahí está, mire la textura. No vaya a ser una bola dura, es suavecita, nada más a que podamos manejarla. Ahora, luego vamos a hacer una bolita, les vamos a dar sus palmaditas y las vamos a rellenar con quesito. Ahí está el queso, cerramos, les damos la vueltecita. Tenemos albóndigas preparadas allá. Miren, y lo único que vamos a hacer es pasarlas a la harina, darles una revolcadita de harina. Y vamos a ponerlas en el aceite con la mantequilla. Es todo, familia. Le van a quedar espectacularmente deliciosas y suculentas. Otra pachurradita. Le ponemos cubitos de queso manchego, chihuahua, queso que usted quiera para que tengan los famosos tropezones. Ahí está, ponemos en el, ahí estamos, en la harina y pasamos. Ahí está, usted sigue haciendo más albóndigas que le van a quedar, pero que sí bien buenas. Y las va a seguir dorando en la mantequilla con el aceite que le van a quedar bien buenas. Estas le van a quedar así, miren, así doraditas, déjelas de color claro. ¿Cómo las vamos a servir? Déjenme tomar un plato. Vamos a poner un plato. Le vamos a poner tantita salsa italiana, que es la salsa para espagueti. Ahí vamos a montar nuestras albóndigas. Bueno, total que no quería ensuciar el plato y ya lo ensuciamos. Ahí vamos. Déjenme limpiar el plato, nada más que se vea limpio. Vamos a poner las albóndigas de papa. Y luego, muchachos, el perejil no me lo trajeron, muchachos, ahí va. Mire, el quesito parmesano, que es buenísimo y nos saboriza de una forma maravillosa. Si no hay quesito parmesano en casa, póngale usted el queso, que normalmente un quesito, el que usted quiera. Aquí estamos. Le ponemos la hojita de perejil y tenemos listo unas albóndigas que son deliciosamente ricas. Miren, vamos a probarla, muchachos. ¿La probamos? Bueno, déjenme probar, partirla. Bueno, esta no está caliente, pero mire, ahí está el relleno. ¿Samilia? Dicen que lo que se ve no se pregunta. ¿Cómo cree que estén? Pues bien buenas, ¿verdad? Enrique, sí, 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 más diría mi querida suegra, ¿verdad? La suegra preciosa. Ella sigue llamando. Suegra, vengase un día al programa porque todo el mundo la quiere conocer y es la suegra más famosa de México. Vengase, familia, por acá porque vamos a hacer un licuado que justo nos va a ayudar a retener la información en nuestra mente. Entonces, ahorita regresando, lo vamos a preparar bien rápido para que usted lo tome y retenga más información. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Adelante con la música. Vengase a bailar en casa y diviértase con la vida. Y bueno, antes de que se me olvide, ya le había prometido a usted preparar el licuado justo para retener más información. Dígame si no es cierto que cuántas veces se nos perdieron las llaves y no las encontramos. Se nos perdió un billetito que no encontramos. Se nos olvidó dónde pusimos tal o cual condimento. Bueno, pues eso es porque en el cerebro no hay oxígeno y las cosas no se graban, se olvidan. Con este licuado vamos a oxigenar de una forma maravillosa el cerebro y justo vamos a retener más información y los olvidos van a ser cada vez menos, van a ser más esporádicos y menos frecuentes. Voy a poner, los ingredientes están apareciendo en pantalla, una rebanada de betabel, una manzana chiquita. Voy a poner las fresas, luego vamos a poner un plátano, vamos a poner el kiwi, vamos a poner una rebanada de coco natural, media zanahoria. Y algo muy importante para este licuado es poner las hojas de romero, que nos ayudan justo a que nada se nos olvide, familia, porque dicen que hasta el Alzheimer está desapareciendo, según los especialistas, con el romero. Entonces hay que ponerle romero, dos cucharadas de semillas de linaza, dos cucharadas de semillas de chía y vamos a poner 10 almendras. A esto le vamos a agregar el agua, si usted tiene agua mineral, le podemos agregar agua mineral, que todavía es mucho mejor para este tema y para este licuado. Vamos a licuarlo y vamos a tener un licuado delicioso, que justo nos va a ayudar a que nada se nos olvide. Lo muele muy bien en casa, lo disfruta y lógicamente... Usted lo va a moler muy bien, lógicamente, aparte de darnos la posibilidad de oxigenar el cerebro, va a fortalecer nuestro sistema inmune. Familia, pues buen provecho, buena salud, a disfrutarlo en casa, a ponerlo en práctica y recuerde, todos los licuados se deben de tomar recién se prepararon. Bueno, pero véngase por acá, antes de que se me olvide también, vamos a hacer este delicioso pie de manzana. No le vamos a poner harina, le vamos a poner la costra de granola y lógicamente la vamos a disfrutar muchísimo. Cheque usted el dato, qué pie de manzana. Bueno, vamos a ver los ingredientes, anótelos en casita, porque estoy cierto que esta receta también le va a encantar. Adelante. Los ingredientes para preparar el pie de manzana son... Para la tartaleta, cuatro tazas de granola sin pasas de uva, una taza de leche evaporada, para el pie, tres manzanas rojas, tres manzanas verdes, una barra de mantequilla, una taza, un tercio de azúcar, dos cucharadas de canela recién molida y para decorar y servir, cerezas, betún blanco y hojas de menta. Familia, pues lo que vamos a hacer con la granola, ya le decía, es sin pasas de uva. Mire, ahí está la granola, que sea, como yo digo, de buen sabor, porque hay granolas que saben a todo, pero raras, que no tienen sabor, son demasiado insípidas. Bueno, compre una granola que tenga muy rico sabor. Luego vamos a poner la leche evaporada sobre la granola. Recuerde que la base de la granola es la avena y la vela, la avena suelta un musílago que es como una gelatinita que nos hace la avena chiclosa. Con eso se va a hacer la avena chiclosa, pero la vamos a dejar remojar una hora. Después de esa hora, mire cómo va a estar, va a quedar así de chiclosa. Este pie hay que hacerlo en un molde que de preferencia tenga clip. Compre uno porque siempre le va a servir. Mire, la avena, la granola ya se hizo chiclosa. Ahora, una vez que se hizo ya así chiclosa, después de una hora, lo que vamos a hacer, la vamos a vaciar en el molde y vea qué fácil, como está chiclosa, la vamos a pegar sobre las orillas para hacer nuestra tartaleta de una forma bien sencillita y bien deliciosa. Es un pie que tiene muchísimo sabor y, lógico, pues vamos a comer mucha nutrición. Mire, apachurramos muy bien. Diríamos, oprimimos, presionamos, adherimos, no se crea. Ahí está. Listo. Vamos a cubrir el fondo. Es un pie realmente deliciosísimo que a todo mundo le va a encantar. ¿Listo, familia? Ya vio qué sencillito cuando tenemos la granola bien humectada. Luego, para hacer nuestro pie, bien sencillo, la manzana la va a pelar. Esta manzana ya se nos oscureció tantito porque nos tardamos. La partimos en rebanaditas delgadas, sin cáscara, sin centro. Está lista la manzana. Luego a la manzana le vamos a agregar el azúcar. Vamos a ponerle una barra de mantequilla que ahorita vamos a mezclar con todo y dos cucharadas de canela recién molida. Vea lo que hago. Rápidamente mezclar a que toda la manzana tenga azúcar, tenga pedacitos de mantequilla y tenga mucho sabor. Aquí estamos. Listo. Y, familia, mientras voy mezclando esto, les recuerdo que mi recetario sigue a la venta, que tenemos promociones. Familia, le recuerdo, este recetario, que es para personas que viven con diabetes, usted lo puede adquirir ahorita mismo a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Trae 218 recetas que están hechas con el corazón. Desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles. Trae empanadas de calabaza, el cheesecake. Trae el pie de nuez, el pie de manzana. Vienen recetas riquísimas para que usted las prepare en casa. Desayunos aparte, comidas, cenas. Lo puede comprar a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí lo pide, se lo mandamos hasta la comodidad de su casa. Mi recetario anterior trae las 311 recetas para que también cocine saludable de 390 pesos. Este recetario, el primero, está ahorita a 330 pesos. Pero aparte, este recetario, el primero, se lo vamos a mandar autografiado. Entre a nuestra página, www.lacasadejeronimo.com. Será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa. Será un honor y un gusto el que usted las tenga en casa. Mire, familia, pues, vaciamos la manzana ya con toda la mezcla. Lo vamos a meter a hornear por 40 minutos, más o menos, y su pie va a quedar listo para disfrutarlo en familia. Bien sencillito, bien delicioso, lleno de nutrición, de mucho sabor, y sobre todo, ¿de qué, muchachos? Pues de mucho amor. Y bueno, vamos a festejar. Tenemos tiempo para festejar a los cumpleañeros, a todos los cumpleañeros, queremos mandarles un saludo, que Dios nos los siga colmando de bendiciones, de mucho amor, y que sigan cumpliendo muchos años más. que cantaba el rey David, hoy por ser mi cumpleaños, me las cantó para mí. ¡Qué bonitas mañanitas! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, ¡Qué chulada! Mire, familia, aquí vamos con una rebanadita de pastel deliciosa. Pues no es pastel, muchachos, es un paizito de manzana deliciosa. Aquí vamos. Ándale, si me quemo, mire, qué cosa tan buena de pie. Es delicioso, sumamente nutritivo y riquísimo. Mire cómo queda, lleno de manzana, lleno de sabor, lleno de mucha nutrición. ¡Mmm! 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 Que cualquier pie que usted haya probado. Realmente delicioso y algo que me encanta. Díganme si no es cierto lo fácil para prepararlo en casita. Así que síganos escribiendo a través de nuestro Facebook oficial que es la Casa de Jerónimo. Compártanos, denos un like y sobre todo, familia, háganos las preguntas que usted juzgue pertinentes y díganos qué quiere que cocinemos. Porque recuerde, sus deseos son órdenes. Siempre nos dará mucho gusto el estar en comunicación con ustedes. Mi familia, nos vamos. Gracias por tanto, gracias por todo. Que Dios me les bendiga. Recuerde mantenerse con una sonrisa en su boca, con un corazón agradecido, siempre en constante oración platicando con Papito Dios para que nos dé el rumbo que debemos de seguir en esta vida. Porque recuerde, esta vida tiene que tener un propósito y ese propósito se llama divinidad. Es el amor de Dios que nos hace ser y existir. Dios les bendice, yo les amo con todo mi corazón y nos vemos mañana si Dios me permite. Bendiciones.